Cuando comprábamos nuestros primeros pomos, güey, tu rancho escondido, tu compadre, tu viudita, güey, te compras tu viudita Y pues la regla es que si compras pomo barato, güey, tienes que comprar chesco barato, mi mai Ni modo que andes gastando en tu squirt y estoy tomándote un clarasolote, no, mi mai, hay que saber invertir el dinero ¡Qué bolas! ¿Qué tal, sabonita? Bienvenidos a un videazo más Hoy les traigo una comparación muy especial, mi mai Porque vamos a probar todos los sabores de jarritos padrino, mira nada más Pues bandita, aquí hemos decidido hacer este video porque se escuchaba por las redes sociales Había leído un par de notas sobre que estos refrescasos, los jarritos, estaban a punto de desaparecer Y como yo soy una persona que nada más le gusta leer encabezados y andar malinformando a toda la banda Pues ya andaba corriéndose este rumor y se andaba diciendo que iban a desaparecer los jarritos, mi mai Pero ya antes de malinformarle a la bandita, todas las oficinas de investigación ya pusieron a chambear Y ya investigamos la verdad sobre ese caso y la neta es que es puro pájaro nalgón A menos eso fue lo que entendí, que están en peligro de salir del mercado Si bien tengo entendido los jarritos por el famosísimo eslogan de que buenos son Lo que todos conocemos, mi mai, los comerciales de jarritos, mmm que buenos son Que por todos lados desde Morro los hemos escuchado Y que, ¿quién eran mis santos? ¿Era una de esas madres de la profeco? Una cosa así, ¿no? Y empezaron ahí a hacerle la mamada de que su eslogan sería falsa información Porque dicen, a ver, ¿pa' qué son buenos, mi mai? ¿Pa' qué son buenos? Y aquí trae sus excesos de calorías y excesos de azúcares Y la banda de jarritos va a tener que demostrar con su eslogan para qué son buenos los jarritos Y pues creo que la van a poder chispar fácil, ¿no? Como que podrá ser mis santos ahí que digan, jarritos, qué buenos son para un tequilita ¿A poco no, mi mai? Para un whisky Jarritos, qué buenos son, para un whisky, también, mai Aquí está, jarritos, qué buenos son para... Echar un colado, güey Ah, güey, sí, sí, es de ley, ¿no, güey? Un coladito, un buen mai, siempre se echa su jarrito o su cocota, también, mai Así que creemos fácil que Jarritos la pueda chispar con eso de su eslogan Pero de todas formas ya aprovechamos para probar todos estos ricos y deliciosos jarritos Por aquí hay unos dos o tres que no he probado, así que ahorita vamos a ver qué tal están Y ustedes en su casa, me imagino que ya deben tener su favorito Ahí comentenlo, cuál es su sabor de jarritos favorito Y también comenten si tienen información más investigada de lo que yo les dije ahorita Porque yo soy aquí un pobre pendejo, mi mai Si yo me los pude ver, estaba choreando y ahí están viéndome Ahorita yo ni leí nada y ahí están No, no, bandita, la verdad fue como una pequeña, este... Pues investigación breve, así que si ustedes tienen más datos que los dejen ahí en los comentarios Para saber cómo está este pedo de jarritos, mi mai Pero ahora sí, hay que entrarle porque este videazo lo grabamos ya en la cena Después de unos taquitos, wey Y decidimos comer exactamente unos tacazos antes de iniciar el video Para que el jarrito nos supiera más sabroso, mi mai Ya después de la comida siempre te sabe muy bien Así que mis santitos, ¿con cuál empezamos, mi mai? El jarrito, un jarrito que va chido aquí para inaugurar El limoncito Es clasicazo, wey De una vez con este jarrito, aquí en la baixa, mi mai Aprovecho para darle la información a la banda del precio Cuesta a 11 pechareques Y trae 600 mililitros, mi mai Cuenta con sus dos sellotes de exceso de calorías Exceso de azúcares Y prácticamente, sí, todos, todos traen lo mismo La misma información, la misma cantidad, el mismo precio Así que ya vamos a probar este rico y delicioso jarrito de limón, mi mai Y este tiene como sescarchita, mis santos Mira nada más Le voy a dar la aguilita porque aquí la banda también quiere entrarle Después de que yo lo disfrute, mi mai Pero Que buen jarrito, mi mai Fíjate que este casi es de los que no pido Pero está muy bueno, wey Y aparte nos tocó este que está bien frío, mi mai Con sescarcha, no, una chulada Una verdadera bendición ese jarrito, mi mai Pues aquí hay que ir calificando a nuestro gusto Cuál es el más perrón, mis santos Ahí va a ir dando una calificación de este Déjale, vuelvo a dar una probadilla Ese con qué pomito te lo echarías, mis santos Como un... ¿Qué será? Una cañita, ¿no? O sea, wey Una cañita Una cañita, wey Medio vaso de hielos, wey Su cañita, que 10 segundos, espérate Y le echas acá lo que sobra de jarritos No, una chulada No, tú ya te viste bien exquisito, mi mai Y la neta es buena bebida esa, mi mai A este le vamos a poner un... Está chido, la neta Lo siento muy, muy dulce, wey Pero me lo imaginé con la bebidita que dijo el santos Y la neta es chido, eh Hay que entrarla Mis santitos, vámonos con la siguiente soda Y la neta sí hay que mencionar que... Dos cosas Uno, que este video no es pagado Ni mucho menos, wey Aquí vamos a dar un punto objetivo Para recomendarles a ustedes Cuál es el sabor que En este canal con certificado de humildad Se nos hace el más perro, mi mai Y la segunda cosa que quiero decir es que 11 pesos un refresco de 600 mililitros, wey Lo siguen manteniendo muy barato, wey Sigue siendo un chesco barato Yo me acuerdo de los jarritos de... De los tiempos de que pasaban los comerciales En el toque... Con el toque muñiz, wey ¿Te acuerdas, wey? Que era su patrocinador oficial Y que el de 2 litros lo daban a 10 balos, wey Así duró un chingo de años El jarrito de 2 litros a 10 pechareques Y ahorita, mira, mi mai Hemos crecido bastante Y ya está el jarrito de a 11 pechareques De 600 mililitros Pero ahora sí, mis anditos ¿Con cuándo seguimos, mi mai? El de manzanita ¿Ese de manzana? A ver... Este como que lo acompañas de un, este... De un Macandrus, wey Del whisky del 3B, wey Creo que ahí tengo, wey, mi mai, eh Ahí tengo, wey Y nada, ahí te la dejo, mis anditos, eh El refresco anterior No decía nada de información, wey Pero este refresco sabor manzana Con 1% Así ustedes escucharon bien 1% de jugo de manzana Uno nada más Mejor que no pongan esa información, mi mai ¿Para qué? ¿Para qué te ponen eso, wey? 1% de jugo de manzana Y yo creo que el de limón no tenía, wey Porque ese no va a tener Ni... Ni 1% de jugo, va, wey Yo creo por eso no decía Ahí nada, mi mai Pero este sí Muy sincero, ¿no? Muy sincero, mi mai Y pues ahora sí Vamos a probarlo, mi mai Está chido, pero Este sí lo veo abajo De sus dos competencias, mi mai Que es la... Manzanita Sol ¿Y la otra cuál es? El sidral, ¿no? Sí, sí, los veo abajo de los dos Bueno, este está chido el chesco, wey Para hacer la opción baral Lo veo bien Pero sí he tenido la referencia De los dos refrescos de manzana De coca y de pepsi, wey Si se la esperan mucho ¿Quieres probar, mis santitos? Un poquillo Sí Está chido, ¿no? Este... Sí le voy a poner su... Su... Ahí está este de manzana Que la gente está muy chido ¿Quieren de manzana a alguien o no? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Ya vieron, bandito? No se alcanzaron a ver ¿Se alcanza a ver ahí en la pantalla, mis santos? El compa santos que está ahí en la ingeniería Nos da esa información Y la neta sí se ve Pues bastante más lleno que los otros, wey Todos tienen la misma cantidad Y este, mira ¿A qué se verá, wey? Ah, no vendrá inyectado, wey No vendrá acá como los del Dross Que luego vienen con una rata, wey No mames Se siente acá bien pesadote, wey Según aquí el químico del pub Dice que... ¿Qué dices, wey? Un chorro más del pub Esta sección se llama Una vez más el pub nos ve la cara de pendejos ¿Qué dices? ¿Que por qué puede ser? Es un regaz, el de... Bueno, no regaz, wey Entonces puede ser que sea líquido La parte que está más arriba Pero el cantidad por delante No, pero sí, el pub sí nos dio buena información Una información verídica Yo me rodeo de pura gente conocedora, mi madre A mí me gusta rodearme de gente preparada, mi madre No de cualquier pobre diablo, wey Está chidito, wey Pues siento que está muy, muy dulce, wey No, está bien sabroso, wey Fíjate, este yo te lo combinaré con su tonallita Que es un poco más amarguito, wey Y este que está bastante dulce Igual para que... Para que tengas el... El experimento de refresco de uva con gas Su agüita mineral, mi madre Tres hielos nada más Tres hielos, wey O dos y medio, wey Y siento que es una bebida bastante sabrosa Este jarita está chido, wey Un refresco sin gas La gente está perrón, wey Este va a su... Su... Sí, se me hizo muy chidito ¿Con cuándo seguimos de estas... De estos chescantes que hay, mi May? Con el... ¿Qué es el Paz, wey? Ya nos dio buena información Ya quedan el tamarindo, wey Paz, wey Pero este me gusta tanto Que me lo voy a acabar todo De una, wey Así una vez lo voy a probar Y me lo voy a acabar todo, wey Este jarrito de tamarindo Trae su... Tampoco trae nada de... Pulpa de tamarindo, wey Porque no trae información Ese jarrito realmente es de mis favoritos, wey Es de los que más pido acá Cuando voy a los taquitos O en la tienda, wey Pues más bien cuando compro un jarrito Este es el que escojo O el de... El de mangarina, wey Vamos a darle a este Ah, qué chula No, este está chido, wey Una vez este... En una... En una Navidad, wey Que estábamos poniendo a los pedos, wey Se acabó... Nada más comprábamos nuestro ranchito escondido, wey Y con ese le dabas, wey Y no había ya este... Ni square, wey Ni coca para hacerte tu charro negro, wey Y no lo andábamos chingando con eso Y se veía bien chido Pero no, me dio una cruda, wey Una cruda bien asquerosa, wey A ver si le voy a dar su... Su... A mi, wey Sí, buen jarrito este, de tamarindo, wey Muy bueno y muy clásico, wey, ¿no? Ahora sí, mis santitos ¿Con cuándo seguimos? El de tutti frutti Ah, el de rojo El famosísimo de rojo, ¿no? El jarrito de rojo, mi, wey Sabor tutti frutti Que para toda la bandita Que no sabe italiano, wey Tutti frutti Todas las frutas, mis santos Lo que se le conoce vulgarmente Con el ponche de frutas Aquí en tu país, wey Que no tiene nada, nada Ni un solo punto cero por ciento Pero este, qué rico sabe Pura pinturita, mi, wey Pura pinturita Pero qué rica pinturita Sabe este jarrito de tutti frutti, mi, wey El que todos conocemos como El de sabor rojo Y la verdad que sabe a rojo O sea, tú ya... Ya ese sabor ya lo tenemos en nuestra mente Wey, el sabor a rojo, wey Vamos a probar este Que también se ve escarchadito Vean nada más, mis santos Vamos a disfrutar de este Jarrito sabor rojo Ay, se me congeló la tal vez Ah, no manches, wey Este ya puro hielito Y me los pasé todos Ah, no mames Ah, pero qué rico, mi, wey Esta vez Ah, no manches También sabroso Está mal Tienes poquito, wey Pero es que esta madre Sí es mexicana, wey Creo que sí, ¿verdad? Sí Es una empresa 100% mexicana, ¿no? No, sí Este sí se llama, wey, wey Y ya tenía un chico Que no lo probaba, wey Este era de ley Cuando echábamos la reta, wey De agajarritos, wey Era de ley que pidieras Tu de rojo O de mandarina, mi, wey Este jarrito Muy, muy chingón De mis favoritos Hasta el momento, eh Una chabela Con ese rojo Ah, estás de chabela ¿Vas, es cierto, wey? Pulque Pulque Con la casa Hermes con el rojo Y sabe bien sabroso, wey Ah, bárbaro No manches No sé cómo que me mareé Con ese, wey Es que te mareas, wey Mis santitos Queda el de toroja El de mandarina Y el de piña, mi, wey Este, este está chido, wey Este también Estos son los buenos, wey Y tiene Ah, este sí Se pasaron de lanza Con el jugo de este Refresco, eh Este tiene 1.9% Jugo de toroja, wey No, este está bien natural Casi es producto natural este, wey Eh, un jarrito Me imagino De conocidos por todos nosotros, wey Cuando comprábamos Nuestros primeros pomos, wey Tu, tu rancho escondido Tu compadre Tu, tu viudita, wey Te compras tu viudita Y, pues, la regla es que Si compras pomo barato, wey Tienes que comprar chesco barato, mi, ma Y ni modo que andes gastando En tu squirt Y estoy tomándote un clarasolote No, mi, ma Y hay que saber invertir el dinero Así que este es el fiel compañero Del rancho escondido, no, mis santos El jarrito de toroja, wey Así que vamos a probar Este jarrito Que creo que este nunca Lo he probado solo, wey Más que compañero de De un buen pegue, wey Ah, no, este está bien perrón, wey No manches Realmente este chesco Estaba bastante chido, wey Si, me la tiró el jarrito de toroja Y, pues, si lo veo arriba De sus competencias, me, wey Arriba del squirt ¿Cuál es el otro, wey? La fresca La fresca, si lo va arriba Pues, está chido este, la verdad Eh, pues, yo voy a dar su... No chingues, mi santos Yo voy a llevar como mil litros De refresco, wey Tomado, wey No seas así ¿Cuándo nos echamos, mis santitos? De piñita, ¿no? De piñita Vamos a destapar a este de piñita Que tampoco nos dice nada De información Sobre el jugo que tiene de piña No trae nada de jugo natural Ah, no, ahora sí Ya no vi un panzón A ver Ah, vamos a darle No, la te hace un refresco Bastante ojete, wey Si no tiene nada de sabor A ver, le voy a dar Una última oportunidad Un traguito acá Chirris, wey No, va a saber culero, wey Está bien dulce Mira, pruébalo, mis santitos A ver si soy yo, wey De que ya tomé mucha soda Pero A mí me sabe muy dulce, wey Como que me deja esa sensación De... Como de dulce Dulce de piña culero, wey Sí, va a estar bien ojete, wey Sí, sabe muy dulce, wey Unos de piñitas que vienen con celofamba, wey ¿Sí de esos? Sí, de esos, no sabe Sí, de esos sabe Pero con gas así, exactamente En ese mismo dulce, wey Bien erizo, wey Sí, grande ese jarrito de piña Así no, wey Una vez ya Spoiler, wey Va a ser el último lugar de todos, no, wey El último lugar Este jarrito de piña Una auténtica basura Una auténtica cagada de refresco Ay, mi pinche santito Ya no puedo más, mi maíz Ya estoy bien panzón, wey Vamos a echarnos este último jarritos Jarritos de mandarina Mandarina Este no trae nada Nada de jugo natural tampoco Pero sí trae, como no Sus edulcorantes no recomendados en niños Y sus excesos de calorías y de azúcares Este sí, también lo he probado bastante, wey Y sí, es de mis favoritos, wey La neta, este jarrito está muy, muy sabroso, mi maíz Vamos a probarlo, a ver qué tal está Y ya después de antes de refresco No creo que me sepa tan chido, la neta Pues yo le entro, mi maíz Aquí hasta el final Con ustedes, mi maíz Ay, wey, qué chulada Pero sí, la neta, ya me Ya no me cabe Es mucha dulzura para mí Es que este chisco sí me late, wey Pero también es bien dulce, wey Pero la verdad, último traguito Este de mandarina No, sí es buena soda La neta, sí es buen refresquito, wey Pues sí le voy a dar su buena calificación Fíjate que me sorprendió mucho Fue el de toronja, wey Que era el único que no había probado así solo, wey Y sabe bastante rico, mi maíz Pero este sí, siempre se mantiene en el top El jarrito de mandarina, mi maíz Un clásico Mis queridos maíz Después de haber probado Tantos sabores de refresco De jarritos, mi maíz Les vamos a estar diciendo Cuáles son los que más recomendamos En este canal Con certificado de humildad Para que usted sepa cuál consumir Si es que no conoce los jarritos, wey O si es que nunca los ha probado Aquí ya Ya se da una idea De cuál es el más perrón Lo que sí No compre ni por error, mi gente Es este El jarrito de piña Bastante liso, wey Muy feo, wey Sabe como a piña vieja Como a los dulces que les describimos De piña Que están bastante ojetes, wey Eso es lo que sabe Este jarrito Y no está nada chévere, mi maíz Jarrito de piña Tache guarache, mi maíz Completamente horrible Después ya le sigue el chesquito De limoncito, wey Y el de manzana, mi maíz Son como los otros dos sabores Que la gente están chidos Pero pues tampoco Tampoco están como los más perrones Y en el quinto y cuarto puesto, mi maíz Yo pongo el de tamarindo Y este, mi maíz Y este sí me sorprendió, wey Nunca lo había probado, wey Pero este de uva La verdad está chido, wey Y el suelo Que no me empanzonó, mi maíz Porque no tiene gas Pero está bastante Bastante chingón Este jarrito de uva, mi maíz Refresco sin gas Bastante recomendado Yo lo voy a poner en el 4, mi maíz Porque el otro día Lo había probado bastante Y este me sorprendió para bien Está muy, muy chido Y los tres amores finales Los que más les recomendamos aquí, mi maíz Pues son creo que yo Los clásicos Los que más vemos en el mercado Aquí tenemos los tres, mi maíz Tenemos aquí los tres chescantes Y el que podría en tercer lugar Es este, mis santitos Este de torojita La verdad está bastante chido Pero sí El tercero más sabroso Que les recomendamos Es este de torojita Aunque ya si le pones ahí un tequilita Ya sube el nivel, ¿no? Sube el nivel hasta la primera posición, mi maíz Pero así solito Se queda en la tercera Y para mí El que se ganó mi corazón, mis santos Es el Jarritos Sabor rojo, mi maíz El sabor rojo La verdad me supo bien perrón El sabor rojo Está muy bien chido El de tutti frutti, güey Que según aquí la imagen Trae un poco de fresa De toroja De limón Y de mandarina, mi maíz Para mí no me sabe nada de eso A mí me sabe a sabor rojo Y eso nadie me lo va a quitar De mi cabeza, mi maíz La verdad fue el más chido de todos, güey Está chingón Este al final ya lo sentí Dulce de más, mi maíz Pero este sí Entró chingón Sí se ve más Hasta después de tanto Después de tanto Aventarme refresco Le voy a echar un último traguito Cómo no Ah, tú tienes cacha Qué rico, mi maíz Una verdadera chulada Este jarrito de rojo, mi maíz Y aquí ya lo vieron Ya les recomendamos Cuál es el mejor Jarrito del mercado Y también pues ya Despejamos todos esos mitos, mi maíz Que alrededor de esta soda Que la neta está Bastante perrona Les repito Esto es un comercial pagado Pero aquí Pero aquí les vamos a hacer llegar Todos los productos Que tengan certificado de humildad Para que usted cada vez Gaste menos Y compre cosas más perronas, mi maíz Aquí les dijimos Lo que para nosotros Son los mejores sabores de jarritos Pero igual ustedes Aquí déjanos en los comentarios Que cuál es el que les gusta más de ustedes También ahí ayúdenos Dejando su like, mi gente Y suscribiéndose al canal No les cuesta nada Mire, suscríbanse Ahí está, ya Suscribieron en corto Y toquenme la campana Porque si no me toca la campana No les avisa Cuando hay nuevo video, mi maíz Nosotros nos pasamos a retirar Ustedes sigan echando El certificado de humildad Yo soy Lara Elis Araraz Ahí está el compa Santos En la ingeniería Y cuál es el hashtag, mi Santos Si llegaron hasta el final Sabor del rojo El sabor del rojo, mi maíz Para que sepamos que llegaron Hasta el final Y como muestra de agradecimiento Les demos un corazónzote Mis condenados Corazonzote Es lo que se llevan de mí Este corazónzote De condenados Nos vemos en el siguiente video Soy mis maíz Y ustedes ya saben Cuál jarrito escoger Para la siguiente Vámonos mis santos Vámonos mis santos